Mi plan es cantarte Cantarte estas es Tropas que recuerdan melodías Que te llenan de alegría todo el día Para el corazón Se preguntarán que está pasando aquí Volvamos al principio Todo empezó cuando una mañana No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te pasa, subnormal? ¿Qué no sabes que el baño es una mujer sagrado? ¡Por eso nadie te hace caso! Tu único amigo es bien raro y tapu ¡Suscríbete! 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 ¿qué? ¿qué te importa? además mi día estuvo de la chingada cuidado, ya te estás haciendo igual de hipster que tu hermana sale que ya se nos hace tarde si, perdón si, ya se porque en un ratito ¿qué te parece si el viernes después de mi partido vamos a ver una película? ¿qué le ves a mi vieja pendejo? eh, esperen, esperen tranquilo, tranquilo ¿qué no ves que este pobre de Teo anda más que no se fue que Aristotele? ¿Aris qué? ¿ese imbécil también que era con mi vieja? ¿estás bien? pues dile al talar o lo que sea que me voy a partir la madre si bueno ¿estás bien? si, pues ya sabes que se fue esperando ¿entendés? ay bueno la verdad no lo culpo si no fuera porque somos vecinos de siempre no me llevo alguien contigo que poca madre ay no mames, sabes que es broma te quiero un chingo Tony Mastopony oiga profe ¿qué pasa? un segundo jóvenes, tengo programas para transmitir la señal el cañón Mírate, tú, escucha todos están invitados a participar en nuestros talleres artísticos ¿A qué taller te vas a meter? Odia a los coreanos, son endemoniadamente buenos Teo, yo sugiero que nos metamos al taller de teatro ¿Quién sabe? Creo que todo esto es una trampa para que no vayamos a nuestra casa en la tarde Ay, no seas paranoico ¿Sabes quiénes van un chingo a la escuela? Los coreanos Teo, yo sugiero que nos metamos al taller de teatro Además, mejor estar ahí Y lo mejor de todo es que vayamos a interpretar la obra de Andrew Lloyd Webber ¡Cállese! ¿Qué te pasa? ¿Cómo sabes eso? Lo, lo vi en la tele mientras buscaba porno No hay porno, vi en la tele, carnal Ay, bueno, tú muy machino, te reto a que le vayas a hablar a Majo Tal vez lo haga Te reto Pues tal vez vaya Pues ve Pues voy Ve, pues ve Está bien Me voy a meter al tonto taller de teatro El profe no resulta tan difícil, es nada más así No, 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 es un virus, es un virus, es un virus No, 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 eso no puede ser, es un virus Ay, mi hijito Te traigo un sándwichito Este es tuyo, abuela No, este No, entonces este es el tuyo Este también es tuyo, abuela Ay, es que con eso que me hago tantas bolas Este es el tuyo, mi hijito Este sí es, abuela Ay Adiós Teoni ¿Nervioso? ¿Nervioso de qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por Majo? ¿Y el teatro? Ah No No Recuerda que tienes que conseguir un buen papel O si no, siempre puede ser un arbolito No seas así, qué mala onda Bueno Tú sabes Pero vámonos porque se nos hace tarde Jóvenes Clase lleno de sol Dormir Dormir Tengo el agrado de comentarles que gracias a todos los logros que he hecho en esta institución Su director ha tenido la inteligente decisión de aumentarme el salario Ahora bien, para los que no me conocen, si es posible Yo soy Claude Yo estudié en la escuela de artes Más específicamente en teatro Mi tesis fue acerca de la puesta en escena original de 1875 de la obra Carmen de George Vissette Ahora bien, vamos a comenzar con una técnica que he implementado en otras instituciones Y que sirve muy bien para desarrollar la creatividad La razón es que ustedes la tengan No son profesionales, pero veremos qué se puede hacer A ver tú, reina, pasa por favor Contemplen todos a una artista real Esas piernas, el abdomen, el pecho firme Voy a necesitar la antítesis de esta belleza A ver tú, ven por favor Sí, tú, el escuario, ven para acá Ándale rápido, papá Pobre diablo Muy bien Tú eres Julieta y estás en tu torre Tú eres Romeo y estás buscando a tu amada Muy bien, comience ¿Cómo ya? ¿Y el diálogo? ¡Ah, tenemos una diva en el salón, señores! Aquí no hay diálogos, papá Esto es para improvisar, ¿sí? Y acuérdate que es rimadito Romeo, Romeo ¿Dónde estáis que no te veo? ¿Cómo? Estoy aquí en frente, no entiendo ¿Dónde, Romeo? Habla más fuerte para que te vea desde mi torre Oh, Julieta ¡Qué bella! Como un estrés Y eso Que todavía no bajo Y eso Que todavía no bajo Y eso ¡Ay, qué pervertito! Romeo, para la... ¡Ew! ¡Eres un guarro! 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 ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás aquí? ¿Acaso un accidente acabas de sufrir? Es un idiota, eso es lo que le pasa Solo ve a horario y se lo carga la chica Peña, mal creada, déjalo respirar Te tomo esta pachita y vuélvete a incorporar ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me pegas? Debe que estabas cantando Tengo que regresar Tranquilo, ¿cómo crees? Estás en el hospital, tuviste un accidente ¿Cómo que un accidente? Te golpeaste la cabeza Estábamos en el taller de teatro Ya sabes, todos actuando aquí, esa grosura Y de repente pues íbamos Y ya ibas bajando y te resbalaste y te caíste Y pues ya, te llamamos a la ambulancia Y no por ti Y estás en el hospital Y desde ese día, mi vida cambió totalmente Oh, no pasó otra vez Te vi y no sé qué hacer Siento todo al revés No entiendo el porqué Te miré, suspiro y no sé qué decir Temo que algún día vaya a descubrir El plan que están ocultando Mi plan es cantarte Cantarte estas estrofas que recuerdan melodías que te llenan de alegría todo el día para el corazón Oh, no hay pa' otra vez La bruna puede ser Me siento como ayer Mil problemas puede haber El mío era mío, ya sé qué decir Puede que este día vaya a decidir Hacer lo que había planeado Mi plan es cantarte Cantarte estas estrofas que recuerdan melodías que te llenan de alegría todo el día para el corazón Cuando caminas por la prueba y te encuentras una chica guapa Chica guapa, chica guapa Te manipula con sus ojos y te envuelve con su minifalda Minifalda, sí, minifalda Ya serás Oh, nena Ven que te quiero mostrar Que las estrellas Se pueden alcanzar ¡Ew! ¡Ew! Por las mañanas te sientas Pensando que esta tarde puede ser el comienzo de una incómoda melodía Que me haga estar bailando casi todo el día Una canción escribí para ti Quiero ser protagonista al fin Quiero ser diferente para ti Y esta vez se atreverme a ir por ti Acercarme y saludarte Aunque mi corazón Me parezca un loco enamorado Que te agradezco Oh, que la canción Todo será como un sueño Si trato de escaparme no puedo detenerlo Será tan solo una sintonía Mas todo está tan raro que es una pesadilla Una canción escribí para ti Quiero ser protagonista al fin Quiero ser diferente para ti Y esta vez se atreverme a ir por ti Acercarme y saludarte Oh, no pasó otra vez Te vi y no sé qué hacer Siento todo al revés No entiendo el porqué De mi vida suspiro y no sé qué decir Temo que algún día vaya a descubrir El plan que he estado ocultando Oh, 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 oh Mi plan es cantarte Oh, 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 oh Cantarte estas es Drogas que recuerdan melodías Que te llenan de alegría Todo el día para el corazón Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh